¿Qué es la nueva agenda urbana y el desarrollo de la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala? Es un gusto y un honor recibirlos en el Foro Local de Alianzas para el Hábitat, capítulo San Andrés Cholula, Puebla, la nueva agenda urbana y desarrollo metropolitano. El tema del hábitat ya no es un tema de un sector, ya estamos compartiendo este hábitat, lo estamos discutiendo, estamos buscando soluciones. Tlaxcala en Puebla necesita que sigamos estando hermanados con proyectos específicos en equipo y así seguiremos haciéndolo. La presencia de Dorinda Cuella, la presencia de los alcaldes de la zona metropolitana aquí presentes, la presencia de la secretaria Betty Manríquez de Medio Ambiente con su equipo y de su servidor es una muestra clara de que tenemos el reto presente, que asumimos el compromiso y que por supuesto estamos dispuestos a generar las mejores condiciones siempre mediante el diálogo buscando que haya un concepto claro. Creemos que estos espacios de diálogo adicionales, yo diría estos espacios institucionales que nos permite la ley general, pues es no solo venir a sumar algunos aspectos, sino llevarlos a la acción. Un trabajo de unidad, de preservar estos grandes aliados que somos hoy Tlaxcala y Puebla, en donde trabajemos en el bienestar de más de 3.200.000 personas que de manera conurbada tenemos la responsabilidad de trabajar por el bienestar de ambos estados. Tenemos que asumir la gran responsabilidad y el reto de poder comprometernos con las siguientes contracciones. Seguramente vendrán muchos temas que habremos de trabajar en conjunto para dar mejor bienestar a ambos estados. Muchas gracias.